Nadie es inmune al estrés del día a día, ni mucho menos a convivir con una crisis. Ante este escenario que viven miles de nicaragüenses, lo más recomendable para liberarte del estrés, la ansiedad y la falta de concentración son las rutinas de ejercicio, excelente opción afirman expertos. Sinceramente, desde que vos venís a hacer ejercicio, ya cuando llegás a tu casa ya te sentís muy desestresado, porque aparte de entrenar y hacer ejercicio, pues como te digo, te ayuda a la salud y aparte de eso ya no estás pensando en la cosa que está pasando, ya cuando comienzas a hacer ejercicio ya tu enfoque ya no es solo lo que está pasando en el país, sino también en la salud. En muchas personas se ven al espejo y quieren cambiar, entonces ahí es donde ya psicológicamente el ejercicio te ayuda a que comiences a desestresarte. Desde hace un año Roger Rivas se propuso bajar de peso y mejorar su condición física y de vida. Ahora asegura que está viendo resultados palpables que lo han ayudado con su estado de salud, pero hoy más que nunca se ha comprometido en continuar entrenándose, debido a que el estrés que se le ha presentado por el contexto que vive el país, lo quiere superar y no ser afectado nuevamente por problemas de ansiedad o estrés que lo hagan recaer a la obesidad. Yo les recomiendo que a pesar de la situación sociopolítica que tiene el país ahora mismo, pues les recomiendo estar un poco fuera de eso. Yo sé que es imposible, yo sé que muchos nos gusta estar informados de lo que está pasando en el país, pero todo eso te tensiona, todo eso te estresa. Y si te gusta estar informado y tener toda la situación sociopolítica del país, te recomiendo que hagas gimnasio, que vengas al gimnasio, que vengas al coliseo, hagas tu ejercicio para que te liberes todo ese estrés. Las rutinas para quitarse esa alta tensión de estrés es completamente fácil, afirma Bismarck Chávez, entrenador personal, y se puede hacer desde su casa o cualquier gimnasio del país. Si el gimnasio tiene la capacidad de todas las clases, también le enseñamos a las personas, según todo caso no pueden venir a hacer cardio ese día, o solo tienen 10 minutos de hacer pesa, o 15, 20 minutos, entonces le enseñamos a hacer rutinas para que ellas lleguen a su casa, y pues una rutina que se pueda hacer sentadillas, pueda hacer abdominales, puedan hacer pechadas, ustedes pueden combinar esa rutina, 4 series de 15, lo hacen en circuito, descansan 40 segundos y lo vuelven a repetir. Digamos, hoy les dejo una rutina para que ustedes la puedan seguir. El hacer ejercicio o cualquier otra actividad ya no es un lujo y está comprobado por la Organización Mundial de la Salud que toda persona que realiza actividad física rinde más en sus trabajos, tiene mayor concentración, tiende a alargar su edad de vida promedia y los niveles de estrés son casi nulos. Jimmy Romero, Voz TV